¿Qué está? Bueno, jefe ¿Sí jefe? ¿Ahorita ya? Es que tengo un problema, mi carna es compuso y no tengo gato Sí, está raro, ¿no? Bueno ¿Seguro que no me lo roban? Está bien, confírenme usted Ahorita nos vemos, gracias ¿Qué onda, mi Juli? ¿Cómo estás? Oh, sí, sí, todo bien, todo bien, de lujo No me digas Quiero que ir a ver a mi dama, Juli Está bien, está bien Sabes que siempre estoy para ti Ahorita nos vemos por allá ¿Me puede dar dos patos, por favor? ¿Sí, bueno? Claro que sí, jefe Ahí voy Permítame, tantito Los tacos para otra ocasión Muchas gracias Bueno Claro que sí, la autoridad de la luz salió y reportando Sí, jefe, dígame Ah, ok Ok, sí, perfecto Nosotros nos vamos allá Bye Bueno ¿Sí, jefe? No, estaba en mi clase de spinning Pero tuve un accidente ¿Entrenamiento? Claro que sí Ya ahorita veo dónde Yo llego, no se preocupe Ahí le encargo mi bici, jefe ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Por aquí? Los principales entrenamientos, entonces ahorita tenemos que entrenar, vamos muy bien, la verdad, el mundo los está viendo, el mundo quiere saber más de ustedes y están teniendo tremendas luchas, hay personas, hay luchadores como Rey Quetzal que me abrió los ojos y por eso muchos de ellos se fueron, pero creo que aquí está la verdadera familia, por eso es el ganado, es muy importante que de ahora y de adelante estemos más unidos que nunca. Vienen la jornada 5 en el club irlandés, de verdad hay un grupo que tiene que ser ahí el club que tiene algo muy bueno, porque de ahí se puede entrar a vivir mucho, mucho empate, también viene la alianza con la AUNL, ahí vamos a llevar la jornada 6 en la 4.0, en la López Mateo, un saludo para todos, López Mateo que está por allá, nos ayudan a los amigos, y hoy vamos a lanzar el talento de la SuperX, estoy muy pendiente de todos ellos, van a estar dando lo mejor, y lo es bueno, Chalupi, que siempre diga a la gente cómo está perdido en la Línea. Contento, contento, creo que nuestro rendimiento, el mío y de todos mis compañeros ha sido el máximo, siempre nos llevamos al límite y creo que está el resultado, ¿no? En todas las páginas de dicha impresión de nosotros, en todos los foros, en todas las funciones, en estas luchas de 5 estrellas, en los superhéroes de la SuperX. Y Chalupi, ¿cómo te has sentido ahora que tuviste una gran lucha en contra de otro, casi de Predad, es increíble que a Predad se estén tan maduros, pero a ti todavía tienes mucho futuro? ¿Cómo te has sentido y qué le puedes decir a la gente de su participación? ¿Y de cuántos puntos llevas? Llevo 3 puntos, si mal no lo recuerdo, y he sido bien concreto porque son manchas que la gente le ha gustado, ha visto, y pues yo sigo entrenando al 100, y claro, para mí, que va a desesperar a hacer conmigo, entonces yo estoy super contento. Oye, ¿y crees que la gente espera más de ti o cómo has sentido a su participación? Claro que sí, cada vez esperan más y más, y por eso cada vez me entrego más a ellos, y hasta me arriesgo y se me salta, me pongo más loco. Oye, esto es una tremenda lucha que no fue parte del torneo, pero yo la acepté, la pueden ver próximamente. Aquí también somos una familia, pero arriba del Dream, soy privado, ¿no? Sí, claro que sí, el Dream, practica los 10 hits, yo soy de Matt, y pues bueno, nos dimos de mano a mano tremendo, ¿no? No, pero eso de Matt todavía está por verse, la verdad que, como, tiene que pasar una prueba, tengo que ser sincero, Junior. El concepto de Matt es un concepto fuera de serie, ustedes lo saben, Junior Cross, que ahora es campeón de NXT, frente a una unión que se dio con PONAS, entonces, ustedes tienen una tienda que necesito que la pasen. Si pasan esta prueba, ya pueden ser parte oficialmente de esto. Juventud, acabas de elegir a los más locos, a los que tienen más energía dentro del Super Juppie Pop, vamos a dejar en Matt, donde ustedes, donde ustedes lo dejaron, somos luchadores completos, muchachitos. ¡Gracias! 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 ¡Hala ¡¿Por qué? ¡Por qué! ¡Hala ¡Eto ¡Eto Gracias.